Dos años y medio después estamos donde creía yo que era lo más razonable, un gobierno en solitario con acuerdos puntuales con las fuerzas en el Parlamento. Inexplicablemente, Vox salió del gobierno de Castilla y León, cumpliendo las órdenes que se le habían dado desde la dirección nacional de Vox, de su partido, y serán ellos los que tienen que dar las explicaciones a las personas de Castilla y León. Yo lo que sí puedo decir es que mi objetivo es dialogar con todos, buscar acuerdos con todos, y sin duda el objetivo es las personas de Castilla y León. Lo que quiere hacer el gobierno de Sánchez es robar a Castilla y León. Si se llame quita de deuda, se llame financiación singular, se llame cupo, trato preferente, concierto, cualquier otro privilegio fiscal, vamos a estar en contra desde el gobierno de Castilla y León y acudiremos o bien al Tribunal Constitucional o bien a los tribunales de justicia, sea Supremo, sea Audiencia Nacional, sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vamos a dar esa batalla. No se trata, por tanto, de poner encima de la mesa un modelo de financiación. Se trata de decir que no estamos de acuerdo con lo que hace Sánchez porque rompe la igualdad de todos los españoles y rompe también la justicia social, la solidaridad entre los territorios.